La mañana de este jueves, un sujeto pasó a control de detención por el delito de receptación, cuya tipificación cambió a robo con intimidación por hechos acometidos la madrugada del domingo 11 de agosto en calle Maipú, cerca de Pasaje Hudson, en Punta Arenas. Eran dos personas, estábamos trabajando para ubicar al segundo sujeto, pero en definitiva lo que hicieron fue que lo empujaron por atrás, lo golpearon, lo tiraron al suelo, le registraron las vestimentas y se fueron. ¿Y que lo habrían robado? Le robaron una chaqueta, le robaron un celular, la tarjeta del banco y unas llaves. Así que proceden a la detención, efectivamente le atribuimos hoy participación en calidad de autor del delito de robo con intimidación, solicitamos la prisión preventiva y el tribunal acogió nuestros argumentos y se dictaron 60 días de plazo de investigación. Estas serían las prendas que habrían llevado a descubrir la identidad del aparente perpetrador del hecho. Hablamos de Osvaldo Pérez Valencia, quien también tiene un amplio prontuario policial de 12 hojas, entre los que figuran robo, lesiones y hurto. Este último delito lo habría hecho estar en la cárcel hasta el 1 de agosto de este año. El día domingo en la madrugada una víctima que transitaba dos cuadras de acá en la noche fue intimidada, golpeada y le robaron especies. Y los funcionarios de la brigada de robo lograron captar una cámara cerca del lugar que daba cuenta de unas características, de unas vestimentas, pero son muy muy características porque es un buzo muy colorido. Y resulta que ayer van por la calle y ven un sujeto con un buzo de similares características. Y le hacen un control de identidad y mantenía especies de la víctima. Prisión preventiva para este hombre cuyas prendas habrían llevado a personal de la PDI a descubrir su identidad.